Muy buenas tardes, ya a esta hora, poco más de la una de la tarde, ya a esta hora de lo que toca hablar es de este gran debate internacional, pero por países se está dando en relación con la educación, con los millones de niños y jóvenes que están fuera de clases, y esta discusión toca hablar si regresan, cuándo regresan, cómo regresan, qué necesitan para regresar, y este es todo un tema que está tratando incluso la UNESCO, que cada semana, todo el tiempo está poniendo información en relación con esto que a nosotros los padres nos preocupa, a los maestros les preocupa y a los encargados de los colegios les preocupa muchísimo, así que le doy la bienvenida a mi invitada, saludos hasta Santiago de Chile, ella es María Teresa Ramírez Corbera, ella es especialista, por cierto, de educación en lo que es la oficina regional de Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO, me acompaña desde Santiago, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien por acá, en un día soleado en Santiago pese al invierno. ¡Qué rico! Acá me vio nublado, y nublada también la política que está llevando a situaciones muy raras, esta discusión también. Aquí constantemente, te cuento María Teresa, hablamos del debate por las mascarillas, ahora estamos incluyendo el debate por el tema de los colegios e incluso la amenaza del presidente Donald Trump de retirar fondos a aquellos colegios que no reabran en esta carrera que tiene él por ver la actividad económica recuperarse. Los números de los jóvenes y niños que no están yendo a clases en el mundo y en la región son enormes. Sí, tenemos cifras bastante impactantes, hablamos de más de 1.500 millones de estudiantes que se han visto afectados por cierres parciales o cierres completos en la educación, y solo en la región, en Latinoamérica y el Caribe, hemos visto que son 156 millones de estudiantes primaria y secundaria. Si a eso le sumamos que tenemos 63 millones de maestros de primaria y secundaria afectados, los estudiantes que están formándose para ser docentes, y luego las familias que también nos vemos afectadas, vemos que el tema de educación nos impacta como sociedad de manera muy importante. Agrégale a eso la enorme preocupación de lo que se está perdiendo en tiempo para educar y en lo que pierden los niños, los jóvenes, en todo lo que es la estructura de los módulos, de ir a socializar, etcétera. Hay una cantidad de repercusiones también de interés, de preocupación. Sí, repercusiones a distintos niveles, como tú dices, unas repercusiones en la pérdida de aprendizajes, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho como sociedades para poder dar continuidad, claramente se ha producido un quiebre. También tenemos pérdidas en términos de alimentación, recordemos que hay muchos niños que se alimentan en las escuelas a nivel mundo. Y luego otras cosas que hemos visto y que también hemos aprendido de otros desastres naturales o incluso como de la experiencia del ébola, es que se producen aumentos de violencia de género, aumento en violencia sexual, física y psicológica hacia los niños y niñas especialmente. Se produce también muchas veces un aumento en el trabajo infantil, familias que necesitan que los hijos luego vuelvan a, empiecen a trabajar en vez de volver a la escuela. Y esto es otro problema porque también hemos visto que de este tipo de situaciones aumenta la cantidad de niños que no vuelve a la escuela, que queda con su trayectoria escolar interrumpida. Y eso también es un tema importante a mirar. Y tú que estás en la región, los efectos sociales, me imagino que te preocupan en particular la región, que tiene unos rezagos que todavía no ha podido resolver y qué decir del tema de la tecnología. ¿Cuántos están realmente en condiciones, hogares, familias, chicos, de hacer módulos a la distancia, a distancia internet, etcétera? Sí, y luego también, por ejemplo, nos pasa que cuando pensamos en cosas básicas como el agua, tenemos una cantidad importante de escuelas que no tienen agua potable o escuelas que no tienen condiciones para que los niños puedan lavarse las manos. Entonces, pensar en la reapertura requiere pensar lo que tú dices, en cuáles son los recursos tecnológicos que tenemos, cuáles son las formas, también qué vamos a hacer con los aprendizajes y cómo miramos la salud y la salud emocional de nuestros estudiantes. ¿Cómo están articulando ustedes el apoyo, la guía para las escuelas en nuestra región, por ejemplo? Trabajando fuertemente con los ministerios de educación, en tres momentos que son los que hemos estado instalando, o quizás cuatro momentos. Uno es la urgencia, cómo respondemos hoy a la necesidad de continuidad educativa y de que no se nos quede ningún niño y ninguna niña atrás. Un segundo tema a mirar es empezar a preparar cómo va a ser la reapertura, qué es lo que es necesario para volver a las escuelas. El tercero es, y cuando volvamos, qué es lo que va a pasar. Y finalmente, planes de emergencia y de protocolo para ir monitoreando y evaluando esas reaperturas. Lo que sabemos sobre las reaperturas de la experiencia que estamos teniendo en otros países es que es súper diversa. Hay distintas decisiones que han tomado distintos países. Hay países que han tomado la decisión de volver a las escuelas y han tenido que echar marcha atrás con la decisión, porque empieza a aflorar de nuevo el virus. Hay países que han tomado decisiones de hacer algunas medidas específicas. Por ejemplo, ahora en el verano, en Francia, están haciendo algunos procesos como de equilibrar o de sostener a estudiantes que tienen condiciones más complejas. Y eso también es un tema a mirar, porque la situación no es igual para todos, ni igual para todos los países, ni igual para todos los niños y niñas. Y nos hemos encontrado con que la desigualdad nos ha pegado con mucha más fuerza. Es como, si ya habían desigualdades, ahora se visibilizan y se exacerban. Entonces es importante para los países, ¿cómo abordan esas desigualdades? ¿Cómo aseguramos educación de calidad para todos y todas? Donde tenemos que hacer planes específicos de intervención para las poblaciones que se han visto más afectadas. Oye, es que entonces es muy complejo, porque pensemos en nuestra América Latina en zonas rurales. Entonces, por ejemplo, ¿con qué conectividad? Y ya me hablabas de las escuelas que no tienen agua, padres que tienen que salir, y bueno, en América Latina quizás no se dan el lujo de tener a alguien que cuide a los niños, pero incluso las familias de clase media que no pueden quedarse en casa para trabajar, tienen esta otra situación, que es ese lastreo de no poder tener o ayuda o alguien que les cuide a los niños, ¿no? Muy bonito el punto que tú pones. Yo creo que es importante visibilizar cómo esta pandemia ha tenido efectos en las familias, en los adultos, en los niños. En los niños, además, es distinto según las edades. Si lo pensamos en los adultos, los niños se han visto con un montón de nuevos estreses. Poder cumplir con el trabajo que muchas veces continúa o el estrés de haber perdido el trabajo y saber qué hago para mantener a mi familia y qué hago con la proyección, con la incertidumbre al futuro en todos los casos. Luego, a las familias les ha tocado asumir un rol de educación o de apoyo en la educación de sus hijos para los que no estábamos preparados. Entonces, ¿qué hacemos también? Como ahí se genera un nuevo estrés. Ya lo decía, la incertidumbre del futuro es un elemento relevante. A todos nos afecta. Entonces, creo que aquí dos elementos que hemos visto que son muy fundamentales para los adultos y para poder formar en nuestros niños es como el mantener la calma y el pensamiento crítico. ¿Por qué la calma? Porque en la medida que yo tengo calma puedo regular de mejor manera mis emociones cómo las expreso y cómo ayudo a mi hijo a expresar también sus emociones. Y el pensamiento crítico también en este momento es súper relevante porque nos permite tomar mejores decisiones en situaciones complejas. Claro. Adelante. No, esto como... Hemos sido afectados todos en distintas maneras pero todos, todos estamos afectados. Entonces, también la necesidad de mirar. No podemos hacer como que nada pase. No podemos hacer como que la realidad sigue igual como si no estuviéramos en la situación en la que estamos. Estamos en esta situación. Estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Cómo nos damos espacio para ese aprendizaje? ¿Y cómo tomamos decisiones desde ese aprendizaje? En ese sentido, la investigación que se está desarrollando es fundamental para la toma de decisiones. Investigaciones de qué tipo, por ejemplo. Y ya que estás hablando de estos matices, casi que lo que tú me estás diciendo es a ver, señores y señores, no podemos hacer que el mundo de la pandemia en el que nos movemos quepa en el mundo que solíamos tener en hábitos, en modelos de educación, etc. Bueno, ahí es interesante porque como esta frase cliché que una crisis es una oportunidad es que efectivamente estamos en una crisis, no podemos negarla y tenemos también entonces una oportunidad porque estamos aprendiendo cosas nuevas desde este momento. De partida ha habido todo un desarrollo súper rápido en términos de apropiación de las tecnologías. Hemos tenido que aprender a hacer educación a distancia en dos meses. Y profesores que no tenían las competencias han tenido que desarrollar sus competencias. Y en eso también una tremenda aprovecho de dar un tremendo reconocimiento a la labor de los maestros y las maestras en lo que ha sido esta crisis. Entonces ha habido este aprendizaje. Las familias hemos tenido que aprender a acompañar el aprendizaje de nuestros hijos, a facilitar, a comunicarnos con las escuelas, la relación familia-escuela ha tenido que fortalecerse. Y también entonces hemos tenido que pensar en términos curriculares. ¿Qué es lo realmente relevante a formar en este momento? ¿Vamos a seguir con el mismo currículum que estábamos antes de la pandemia? No, estamos haciendo ajustes curriculares. Y esto nos permite hacernos la pregunta. ¿Qué es lo relevante entonces para la formación de los estudiantes del siglo XXI? Hay cosas que nosotros hemos venido conversando desde UNESCO hace mucho tiempo. La importancia del pensamiento crítico, la importancia de formarnos como ciudadanos globales y a la vez ciudadanos locales, conectados con la realidad y conectados con el gran mundo. Habilidades, competencias como la creatividad son fundamentales. El desarrollo socioemocional, cómo incluimos el aprendizaje socioemocional en las escuelas. Entonces, también esto nos permite pensar en lo que estamos haciendo. Son pensamientos que, no es que son nuevos, los venimos desarrollando hace mucho tiempo. ¿Cómo incorporamos la tecnología y hacemos nuestra educación más flexible, nuestro currículum quizás también más flexible, más acorde a las necesidades de los estudiantes de hoy? Son oportunidades que tenemos. Y la gran pregunta es, ¿cómo las incorporamos? ¿Sabes qué? Que cuando tú dices eso, lo primero que pienso es, para muchos sectores, el coronavirus les trajo la oportunidad de que los demás se dieran cuenta de algo que en el mundo normal, sin COVID-19, no querían cambiar, o no lo querían cambiar a la velocidad a la que se tiene que cambiar. Y el COVID-19 prácticamente les está poniendo, a todos, a todos nos está poniendo a aceptar lo que no queríamos cambiar, pero ahora tiene que ser sí o sí. Piensas en los, pienso en los profesores, y yo también digo, tremendo esfuerzo que van a tener que hacer, pero hay otro gran tema, en particular te cuento, en Estados Unidos tenemos esta enorme preocupación de que una gran parte de la población de educadores, pues son personas que se consideran, están en este universo de personas en alto riesgo, riesgo de contraer COVID-19 por la edad. Así que no solamente tienes el dato de los niños, sino que hemos hablado también de lo que representa a los profesores, reabrir escuelas, sobre todo en ese universo de educadores que ya son mayores de edad y que caben en el riesgo, están en riesgo de contagiarse. Importante lo que planteas. Cuando pensamos en reabrir las escuelas, el foco es el aprendizaje de los estudiantes. Sí. Pero pensar en reabrir las escuelas es educación, es salud, es alimentación, son múltiples. Ya no, es como que ya no cabe el pensar de manera como en un solo factor, sino que tenemos que pensar de manera sistémica y compleja las situaciones. Los docentes, efectivamente, uno dice qué es lo que tenemos que cuidar de los docentes para la reapertura. Tenemos que cuidar de ellos. Su salud no nos sirve volver a las escuelas y que los docentes se enfermen y tengamos que echar marcha atrás por docentes enfermos, porque eso tiene un impacto para la comunidad en complejo, no solo para el sujeto. Y eso es importante mirarlo. Luego necesitamos pensar en los docentes y las docentes cuando vuelvan al aula van a tener que hacer este trabajo de nivelación de aprendizajes, vamos a tener que evaluar qué pasó con nuestros grupos de estudiantes. Y eso requiere un tiempo, requiere una formación, requiere un pensar ese plan y también requiere pensar cómo vamos a hacer contención y apoyo emocional a los estudiantes ante la situación. ¿Qué vamos a volver? ¿Vamos a volver a seguir con lo que decía el texto o el programa? No lo podemos hacer así. Hay cosas que pasaron en estos meses en las casas que tenemos que traer. Hay algo que hemos aprendido es que el aprendizaje para que se dé requiere unas condiciones socioemocionales para darse. Y eso es algo que tiene que facilitar el docente. Si el docente está estresado, si el docente está asustado de enfermarse, es muy difícil que pueda facilitar estas condiciones en el aula. Entonces son múltiples los elementos a mirar. Ahí lo que hemos estado planteando desde UNESCO es, claro, visibilizar todos estos temas con los ministerios, con los equipos de las políticas educacionales, de los países y regionales, pensando en que tenemos que establecer con tiempo protocolos que consideren todos estos factores y tenemos que poder comunicar para bajar la incertidumbre también con tiempo en todos estos. ¿Cuáles van a ser estos protocolos? Que las familias sepamos con tiempo, se va a reabrir la escuela con estas condiciones de seguridad. Vamos a hacerlo de esta manera con un detalle. La incertidumbre es otro elemento, otro estresor, es otro elemento que nos genera ansiedad y cómo ayudamos las autoridades a disminuir esas ansiedades, a disminuir esas preocupaciones y dar la mayor seguridad posible en base a la evidencia y la investigación. Oye, por último, en base a la ciencia, claro, oye, por último, a menos que tengas algo tú que agregar, la vía libre para hacerlo en este último comentario que tengas, ¿cuánto, en muchos aspectos, tenemos algunos analistas que nos han hablado desde otros temas, ¿no? Por ejemplo, el de la alimentación y la agricultura. Nos han dicho, las autoridades están correctamente enfocadas en el tema de la salud, en detener la cadena de contagios, pero se les olvida que hay una cantidad adicional de cosas en las que tienen que estar trabajando. ¿Cuánto estás viendo que eso es todavía la norma en América Latina o simplemente porque llegó el calendario escolar, estás empezando a ver a las autoridades, esto tiene que ser multisectorial, no solo es la de educación, es salud también, es de todo tipo, es integral el asunto y eso implica multisectorial y por lo tanto lo estás viendo pasar en la región y lo que quieras para cerrar tu comentario. Yo creo que en la región tenemos distintas situaciones, tenemos distintos, tenemos distintos niveles de contagio, tenemos países que ya van liberando restricciones, el caso de Uruguay por ejemplo es interesante y otros países que están en pleno como en los PIC, entonces la situación es desigual. Sí creemos que hay mucho interés, preocupación desde los gobiernos y en general los equipos técnico-políticos en hacer esta mirada multisectorial, hemos visto que el impacto es grande y no queremos que esos impactos se acentúen, tampoco es la intención que por una reapertura en un momento o de una forma que no es la adecuada tengamos que volver atrás y que entonces los efectos para todos estos niveles que tú dices finalmente sean mayores. Yo creo que hay bastante conciencia y hemos ido aprendiendo que se requieren reaperturas progresivas, parciales, bien pensadas y con sistemas de monitoreo constantes para saber cuándo tomar las decisiones y qué decisiones tomar. En ese sentido creo que es súper relevante el poder plantearse como escenario A, B, C y hasta la Z, ¿sí? Y si pasa esto, ¿cuál va a ser la decisión que vamos a tomar? Pensarlo con tiempo porque nos tocó la pandemia sin haber estado preparados, pero ahora sí nos podemos preparar y sí hemos ido aprendiendo. Entonces esto creo que es muy relevante. Pues listísimo, ser flexible y tener ese plan B, C, D, parece que son los dos temas importantísimos. Bueno, te pido que mantengamos el contacto María Teresa porque este tema pues se va a evolucionar en los próximos meses, nada está dicho y gracias por la oportunidad de entender los esfuerzos de la UNESCO en nuestra región. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y seguimos en contacto por supuesto. Claro que sí. que se va a la UNESCO Gracias.